Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar de donde nos miran saben que siempre estamos complacidos con que vean nuestros videitos acompáñame a realizar estas trencitas boxeadoras, recuerden en esta temporada están muy pegadas estas trenzas, pero las hacemos con diferentes diseños en esta ocasión les traemos este diseño de trencitas pequeñas a los lados y la trenza boxeadora con este bello color morado lo que hacemos primero es dividir bien la línea de la trenza recuerden que si no les queda bien le aplican gel a la línea y luego vuelven a pasar la peineta en el mismo lugar luego de esto vamos a sacar el primer mechoncito adelante y lo vamos a dividir en tres cantos o tres mechones como ustedes le digan agarramos el pedazo de canecalón que vamos a agregar y también lo dividimos en tres partes para cada gadejo de canecalón lo agregamos a cada mechón que sacamos del cabello natural y de esta manera llevando un mechón debajo del otro vamos a ir tejiendo esta trencita esta es la manera que a mí me gusta tejerlas porque siento que de esta manera las trenzas quedan mucho más ajustadas igual ustedes saben que se acomodan de la manera que ustedes mejor puedan hacerlos si tú quieres que tu trencita quede bien definida entonces vamos a ir dividiendo así como ven que lo estoy haciendo con la uña pequeña vamos a ir dividiendo gadejo por gadejo mechón por mechón y lo vamos agregando a la trenza fíjense bien en el tejido que llevamos siempre un mechón debajo del otro siempre llevando un mechoncito debajo del otro en esta ocasión les muestro dos técnicas porque si se dan cuenta en las trencitas pequeñas no estamos haciendo la técnica de alimentación sino que estamos llevando de una vez el mechón de cabello desde el principio de la trenza entonces en este video les voy a mostrar dos técnicas que la primera es esta y la segunda es sobre la trenza grande como se alimenta el cabello canecalón sobre la trencita de la clienta y vamos a ir así sucesivamente haciendo las trencitas pequeñas todas de una misma manera para que cuando hagamos la trenza grande entonces se nos vean uniformes y se vean mucho mejor las trenzas gracias Aquí ya habíamos terminado de realizar nuestras trenzas pequeñas Y para finalizar este trabajo vamos a hacer la trencita grande A la trencita grande le vamos a agregar unos mechoncitos morados para darle otra apariencia a la trenza Siempre les digo apliquen muy buena gel al cabello Recuerda que de esto también depende la finalidad de tu trabajo, que tan definido se vea Si tú aplicas muy buena gel y una gel buena que sea brillante, que sea muy buena Así mismo te van a quedar las trencitas Aquí vamos a sacar un mechón en la parte de adelante Y de ese mechón vamos a sacar tres gadejos como les muestro en el video Y miren de la manera que estoy tejiendo la trenza Siempre un mechoncito metiéndolo debajo del otro Y vamos a ir alimentando con el primer gadejo pequeño de canecalón Recuerden que siempre agregamos el canecalón de gadejos pequeños a gadejos grandes Y de esta manera así sucesivamente se los estoy mostrando un poquito más lento Para las chicas que me han preguntado Que lo haga un poco más lento, que no entienden muy bien como agrego el cabello canecalón Entonces decidí en este videíto mostrarles como voy añadiendo el cabello canecalón lentamente Y así poco a poco hasta que empecemos a ver que la trencita va quedando un poquito más gruesita Porque de la manera que agregamos el cabello Así mismo vamos a ir viendo como se va poniendo más gruesa la trenza Hay unas que preguntan, pero ¿por qué le agregas cabello? Bueno, lo que pasa es que a veces queremos que la trencita se vea gruesa ¿Sí? Y que nos quede larga Que también es otra técnica que aplicamos aquí cuando hacemos las trenzas boxeadoras Entonces aquí ya vamos añadiendo las trencitas pequeñas de los lados De la misma manera que añadimos el canecalón Simplemente vamos agregando poco a poco Bueno, aquí ya estamos en la parte de atrás Como pueden ver la trencita va quedando un poco mucho más gruesa Esta es la idea de lo que queremos hacer con la trencita Que nos vaya quedando desde delgado a grueso Por eso si se dan cuenta nunca dejo de agregar cabello Siempre que agreguen el canecalón Dividanlo en los mechones que necesitan desde el principio En varios mechones Ya en otro videíto les había dicho Para que poquito a poquito que vamos agregando el canecalón Entonces se nos vayan viendo de delgada a gruesa Y siempre nos quede el grosor que deseamos o que desea nuestra clienta ¿Sí? Espero me estén entendiendo el videíto Trato de explicarles lo mejor posible Espero me entiendan Bueno, hasta este punto Cuando ya vemos que se va terminando como el cabello de la clienta Porque cuando está el cabello de la clienta tanto el canecalón Entonces va dando un grosor Pero cuando ya va terminando el cabello de la clienta Va quedando solamente el canecalón Entonces nos va quedando como un poquito más delgada Por eso se dan cuenta que aquí abajo también agregué un mechón de canecalón Para que no se nos vaya a perder ese grosor que ya llevamos desde el principio Entonces así empezamos a tejer Recuerden siempre les digo que tejan muy bien la trencita Hasta la punta Siempre, siempre, siempre Hasta finalizar la trenza Para que no se nos vaya a saltar nuestra trencita A mí me gusta siempre pulirlas muy muy bien Miren aquí ya estamos agregando nuestras trenzas en agua caliente Me preguntan que para qué es el agua caliente Si se dan cuenta en el videíto El cambio que hace el agua caliente Miren qué lindo queda Queda con punta Queda más estilizado Con movimiento Ahora vamos a agregarle el toque final Que son estos adornitos A mí me gustan mucho estos aritos Y fueron los que escogió la clienta Y estas argollitas Y para que nos quede el final deseado Así fue como quedaron las trencitas Miren qué hermosas se ven A mí me encantaron, me fascinaron Y espero que a ustedes también Muchas gracias por el apoyo Si tienes alguna duda sobre las trenzas Déjanoslo saber en los comentarios Que trataremos de responderles a todas Gracias Gracias por ver el video